¿La recta cuál es? X igual a 3 Y igual a 2 ¿Y el plano? El Z igual a 2 Bueno El vector y vector de esta recta que sería Z igual a lambda Sería El coeficiente de lambda aquí es 0 Aquí es 0 Y aquí es 1 El vector y vector de la recta es 0, 0, 1 ¿Vale? Y el vector normal del plano Son los coeficientes de X y Z Esto sería 0X Más 0Y Más 0Z Más 1Z igual a 1 Entonces el vector normal es 0, 0, 1 Si son el mismo vector Quiere decir Que la recta es paralela Al vector normal del plano Si este es el plano Y el vector normal es este Y esta recta es paralela Quiere decir que la recta es perpendicular al plano El valor normal del plano ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Sí, señora